La Sibila Paraguaya En solitaria ruina, donde el recuerdo se encierra, de aquella terrible guerra que tanto al dolor inclina, dijo una voz peregrina, que con dulcísimo acento, mezcla de triste lamento y de profético canto, gozo infundía y quebranto en un mismo sentimiento, no llores más, patria mía, levanta la noble frente y mira al sol refulgente de un nuevo y hermoso día, la densa nube sombría que un tiempo extendió su velo, de muerte sobre su suelo, se va fugaz disipando, espacio libre dejando al resplandor de tu cielo, los hechos de alta memoria que tu gran valor aclama, los eterniza la fama en los fastos de la historia, tuya es, oh patria, la gloria de aquella lucha tremenda, cuando en desigual contienda, el más sublime heroísmo, en aras del patriotismo, te dio su mejor ofrenda, de luto y sangre cubierto quedó tu inmenso cariño, lloró sin padres el niño, el hogar se vio desierto, entonces el hado incierto, viéndote postrada, inerte, al azar puso tu suerte y te anubló de tal modo que en torno tuyo fue todo envuelto en sombras de muerte, y mientras todo lo acalla, el peso de tanta pena dice una voz que resuena en los campos de batalla, aquí estuvo la muralla de Curupaltú famoso, donde mostró poderoso su ardimiento el paraguayo, y envió la gloria a un rayo de su centro esplendoroso, allí, Humaitá renombrado, muestra su ruina altiva como un espectro que aviva el sufrimiento pasado, allí, el valiente soldado, de pie sobre la trinchera, entre la metralla fiera de su valor y su alarde, cayendo muerto más tarde, envuelto con su bandera, a cuya de Tuyuti, la lucha sangrienta fue, allí la de Tuyucué, más allá, la de Tuy, lugar donde el frenesí alzose el bélico ardor, donde en un leño el valor con fiera arrogancia ignota, abordó la ferra flota del ejército invasor, en fin, la lucha fue tanta que no hay pedazo de tierra donde la sangrienta guerra no haya posado su planta, y encendió la llama santa del patrio amor, tal vehemencia, que en la heroica resistencia, antes que verla rendida, se sacrificó la vida por la sacra independencia. Así la fama pregona, con su trompa resonante, tu augusto nombre radiante, volando de zona a zona, y te ciña una corona, la diosa de la victoria, para que diga la historia que la paraguaya tierra, si ha sucumbido a la tierra, se ha levantado en la gloria. No llores más, patria mía, enjuga el llanto, no llores, y mira los resplandores del nuevo y hermoso día, la paz, que en grata armonía alegra y anima al mundo sobre tu suelo fecundo, extiende su inmenso manto, y torna en alegre canto tu sentimiento profundo. Patria, donde soberana, la naturaleza quiso colocar el paraíso de la zona americana, voluptuosa sultana, que corona su cabeza con la tropical belleza, y entre dos gigantes ríos, flores y bosques sombríos, durmiendo está su grandeza. Tierra que protege y mima la providente natura con la pompa y galanura del más benéfico clima, y en donde el amor se anima con tiernísima ansiedad, mimado por la beldad, las virtudes y placeres que le brindan sus mujeres de incomparable bondad. Yo, por tu bien vaticino, en lo futuro te veo más grande que mi deseo, en el carro del destino y por radiante camino, marchas ovante y segura al cielo de una aventura, que lo porvenir se expande, ventura grande, tan grande como lo fue tu amargura. Así, dijo, entre la sombra de la ruina en que se asila la paraguaya civila, que las patrias glorias nombra por la solitaria alfombra de la arboleda sombría como lejana armonía. El eco se fue perdiendo, dulcemente repitiendo, no llores más, patria mía. no llores más,